Entonces, en esta ocasión, la pregunta fue... ¿A cuál conductora de espectáculos le crees más? Ok, ¿cuál es la que tiene mayor credibilidad? Y involucramos todas las televisoras. Claro, está Maxindo Isai de imagen, obviamente. No, no, no. De fórmula, perdón. De telefórmula. De fórmula, claro. Pati Chapoy de TV Azteca, Ventaneando. Mara Patricia Castañeda de Televisa, obviamente. Marta Figueroa, también de Televisa. Y Flor Rubio, de TV Azteca. Ok, la competencia. Todas son como... La mayoría son como contemporáneas, ¿no? Bueno, excepción de Marta y Flor, que son más jóvenes, ¿no? Y con Mara. Y Mara también. Y Mara son el grupo y Maxi y Pati son como de otro grupo. Pero de alguna manera como que todas despuntaron a nivel artístico por la misma época, en los noventas, ¿no? Como que tienen la misma trayectoria. Ajá, todas son respetadas, tienen sus espacios, ¿no? A mí, yo debo decirte, si tenemos que votar nosotros, a mí se me pone muy complicado. Porque siento que cada una tiene algo. Y a mí la verdad es que todas me caen muy bien. Y con todas tengo alguna anécdota interesante. ¿Te parece que desarrollemos esto? Yo sí le voy a la Chapoy. Mira, Pati Chapoy, las veces que la he podido ver en vivo y que he podido platicar con ella por teléfono, encantadora. Mucho que aprenderle. Yo creo que el gran asunto de Pati Chapoy es el temple. Tiene un temple que no tienen muchas o muchos, ¿no? Eso me impresiona. Maxine creo que ha sido una gran líder y que generó muchas figuras de las que hoy están por todos lados. Igual que Pati también. Como un semillero. Tanto Pati como Maxine, sus programas fueron un semillero, ¿no? De talento. Y Marta Figueroa me parece muy divertida, muy divertida. Me parece que de las cinco es como la que es más... La irreverente, ¿no? La más congruente, ¿no? Como que dice lo que piensa en realidad. No lo esconde y nunca ha utilizado a alguien para esconderse y decir verdades. En el caso de Mara, pues me parece un estilo periodístico y una línea editorial interesante también al final porque es como mucho más seria, ¿no? Mucho más formal. Y Flor Rubio me parece una mujer muy inteligente, una gran líder con su equipo. Y vaya, de verdad es que no es por darles por su lado, pero creo que las cinco son muy buenas. Fíjate que Mara, yo tenía esa imagen de Mara, pero ahora que hizo, que está haciendo la casa de Mara este programa en YouTube, aquí en YouTube. Se deja llevar Mara Patricia, ¿eh? Ha mostrado una faceta divertida que no le conocíamos cuando se pone ahí a... A charlar. Parlotear con sus entrevistados, claro. Y está padre, me gusta mucho. Y bueno... ¿Quién ganó? Pues ganó Mara Patricia Castañeda. ¡Órale! Ganó con un 41% de 4,747 votos que van hasta ahorita. Porque sigue creciendo la encuesta, ¿eh? Claro, no paran las encuestas. Entonces, Mara Patricia Castañeda para nuestros faranduleros. Es la mujer en espectáculos con mayor credibilidad de las que pusimos. Sí, porque la pregunta era específicamente a cuál de ellas le crees, ¿no? No cuál te cae... No cuál te hace reír más. ¿Cuál es más simpática? ¿Cuál es más... La de credibilidad. Es la de credibilidad. Y bueno, Mara Patricia, 41%. Le sigue Patty Chapoy con 22%. Oh, caray, muy bajita, ¿no? En segundo lugar. Tercer lugar, Maxine, la reina de la radio, 18%. Le sigue Marta Figueroa con 12% y Flor Rubio con 6%. Así fueron los votos. Así caro los votos. De nuestra comunidad. Y gana Mara Patricia Castañeda. ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema! Fíjate que a veces sí nos sorprenden. Yo pienso que esto que estamos haciendo, anótenlo televisoras, ejecutivos, porque es casi un focus group. Porque las cantidades de votos que tenemos gracias a nuestra comunidad y a gente que viene de otros lados es impresionante. Y siguen creciendo y siguen creciendo y pues es como, sí, como bien dices tú, un focus group. Es como una tendencia importante con la que ellos se pueden dar cuenta, porque no somos un espacio menor. Somos un espacio importante con muchos suscriptores y con mucha gente que vota. O sea, yo no creo que ellos hagan un focus group de 6 mil, 8 mil personas que son las que votan aquí, ¿eh? Entonces, muchísima gente. No, no sería, imagínate. No se puede, ni que fueran los del INE. Entonces, yo creo que sus focus groups son mucho menores. Y en este caso, la verdad es que los hacemos diario. Y pues pongan atención porque aquí nos están diciendo cosas. O sea, como siempre decimos, tanto las audiencias como las encuestas en este canal, realmente se puede leer de muchas formas. Tienen muchas lecturas y es muy interesante. Muy, muy interesante. Y nuestros baranduleros que sepan que todos los días publicamos encuesta y que todos los días puede generarse una polémica nueva.